Música Se ha trabajado con las piedras y es el cuidado de que no se da más tierra para eso incluso hemos alimentado con la forestación para que no vaya hacia abajo la arena porque después se queda la tierra pelada Se consiste en los atajos, los diques para controlar los sedimentos que tras años a años siempre se desgasta la erupción Hemos implementado los plantines más, los plantas, los arbolitos y también apoyar en parte de sedimentos y también en la forestación Tal vez nuestros abuelos practicaban en las mañanas para poder atajar pero inmensa, una lluvia inmensa se lo llevaba todo Pero gracias ahora al apoyo de la maquinaria que nos ha llegado a la retroexcavadora ahora hemos visto el resultado de que no pueden mover las semejantes piedras Música Amén.